La antítesis de la abstracción geométrica es la abstracción orgánica. La abstracción orgánica en donde también el contexto cultural es de la expansión de posguerra, pero acá vamos a tener la biología influyendo, las formas orgánicas de la biología, y vamos a incorporar el vacío como recurso estético. Que ahora lo vamos a ver en imagen y lo vamos a comprender mejor. Y decimos que también es funcional a la arquitectura. Cuando veamos en la segunda mitad de esta clase, arquitectura de la segunda posguerra, vamos a chequear y comprobar que así como la abstracción geométrica es funcional al estilo internacional, un derivado del racionalismo, la abstracción orgánica va a ser funcional a movimientos en arquitectura como el brutalismo, el neobrutalismo, y las formas que tienen que ver con lo orgánico. Por eso los temas, es una ausencia de temas porque es una escultura abstracta, pero vamos a poder identificar algunos elementos antropomórficos o elementos de la biología. Y los materiales también son de la construcción, cemento, hormigón, acero, pero hay algunos autores de la abstracción orgánica que también utilizan formatos tradicionales como la piedra, el bronce, el mármol, ¿no? Y si nos ponemos a ver algún ejemplo, fíjense que en el campo del diseño, en el campo del lenguaje de la publicidad, en la segunda posguerra empiezan a ponerse de moda formas curvas, orgánicas, incluso en los logotipos de empresas que antes usaban más las formas rectilíneas, incluso en el diseño industrial, en el diseño de automóviles, vamos a ver que a mediados del siglo XX se imponen las formas curvas, ¿no? Y bueno, ahora veamos su correlato en el campo de la escultura, ¿no? Vamos a ver formas curvas. Fíjense esta obra de Henry Moore, como estamos haciendo un video que a lo mejor queda subido a la red muchos años, no sé si muchas visitas, pero mucho tiempo va a quedar, no quisiera mencionar un tema absolutamente coyuntural del día de hoy, ¿no? Pero fíjense, ¿qué les parece que representa esta imagen antropomórfica? ¿Una mujer en qué estado? ¿Cuál es el elemento que llama más la atención? Es dramático por el día que nos ha tocado vivir, pero ¿cuál es el elemento que más nos llama la atención de esta escultura antropomórfica? El vacío. ¿Y qué representa el vacío? La maternidad. La maternidad, es una maternidad, ¿no? Hay un famoso relato de un monje budista que le pregunta, le muestra al discípulo un cuenco de arroz y le dice al discípulo cuál es el material más importante de este cuenco de arroz. Y el discípulo qué le contesta, el bronce, ¿no? O si el cuenco era de madera, la madera. Y el maestro le contesta, no, es el vacío, porque gracias al vacío se puede llenar de arroz. Del mismo modo que acá Henry Moore en esta maternidad, nos muestra el vacío, que justamente este vacío se puede ocupar de una nueva vida. Bueno, un ejemplo de abstracción orgánica en escultura, que podríamos aplicar a autores argentinos. Por ejemplo, Leo Vinci usa formas antropomórficas, pero integradas a elementos que nos hablan de la cultura industrial, como una visión crítica de esta etapa de industrialización que vivió el hombre en la segunda mitad del siglo XX. Formas antropomórficas, integradas, como una suerte, diríamos, de centauros entre máquina y hombre. Decimos formas abstractas porque no sabemos bien qué son, ¿no? En el caso de Alicia Penalba, que desarrolló toda su carrera en Europa, en Francia, también vemos estas formas orgánicas, ¿no? También tuvo su gran exposición en el Malva, Alicia Penalba, el año pasado. Esculturas magníficas, ¿no? Cuya acervo fundamentalmente se desarrolló en Francia. Pero formas orgánicas, abstracción orgánica. Es decir, dos corrientes de la escultura abstracta que se contraponen. Por un lado, la abstracción geométrica y por otro lado, la abstracción orgánica, ¿no? Que van a tener sus correlatos en el campo de la pintura y de la arquitectura. Fíjense esta obra de Antoni Tapis en Cataluña. ¿Ustedes qué emoción o qué sensación les transmite esta obra? ¿Qué sentimientos sienten que les transmite esta obra? ¿Corrupción? ¿Corrupción? Confusión. Confusión, muy bien. Caos. Caos. Bueno, justamente expresamos un estado de ánimo, incluso expresamos una crítica política y social a través de una forma abstracta, o de una no forma. Por eso también se le ha dicho informalista Antoni Tapis. En este caso lo vemos como manifestación de la abstracción orgánica, por las formas curvas. Pero sí, estaba expresando un descontento con este alambre de púa. De algún modo podríamos decir también que es informalista, porque expresa un estado de ánimo a través de los materiales. No era la época de Franco en España, y justamente esta protesta puede pasar la censura, porque es una obra de arte no figurativa. Eño Iomi, que es nuestro principal referente en escultura abstracta, tuvo su etapa geométrica, pero también, fundamentalmente, es el predominio de la abstracción orgánica, las formas curvas. En algún momento me tocó recorrer algunas galerías de arte con Eño Iomi, y entonces era el problema que a veces se metían en una galería y decían, esto es falso, no es mío, sino que es una imitación. Ustedes pueden ver un reportaje en el canal de YouTube de la cátedra, de Eño Iomi, que nos explica la escultura abstracta con mejores palabras que cómo se las estoy explicando yo, porque fue un protagonista de la escultura de la segunda mitad del siglo XX. Así que, en este mismo, al lado del video, en la columna de la derecha, van a encontrar reportajes a Eño Iomi. Bueno, entonces, abstracción orgánica, junto con abstracción geométrica, las dos principales corrientes de la escultura abstracta. Gracias. 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 Gracias.